La modelo consintió a sus seguidores y celebró el pase del Club América a la final del fútbol mexicano con una atrevida imagen Daniela Chávez, foto, Edgar Medel, agencia reforma a Daniela Chávez, le encantan ver golear y más si lo hace el América, equipo del que se ha declarado fiel aficionada. La modelo e influencer chilena quedó tan contenta con el triunfo de las Águilas 6 a 1 sobre los Pumas de la UNAM que les adelantó la Navidad a sus seguidores en redes sociales. Para celebrar el pase de los azulcremas a la final del fútbol mexicano la también Playmate, compartió una sexy foto donde aparece con la playera del equipo, un gorrito de Santa Claus y una tanga amarilla que dejó ver sus atributos. Oh, llegó la Navidad anticipada para mi Club América, escribió junto a la imagen que bastó para elevar la temperatura de todos sus seguidores que le dedicaron todo tipo de piropos y comentarios. Entre los que estaban los derrotados aficionados de Pumas, pues aunque la celebración fue por la victoria de su equipo rival, eso no evitó que también se deleitaran con las fotos. Felicidades chilena americanista, una humillación a las gadas universitarias, para que vien quién es su padre. E Daniela Chávez te amo con la gira. Vamos que volamos por la. Eres la más hermosa y sexy pero tienes un gran defecto. Irle al América escribió aroba luisper 05894028, que fueron dos de cientos de mensajes además de los más de 11.000 me gusta que le dieron. Desde ahora sus seguidores se frotan las manos para ver cómo festejará Daniela en caso del que el América derrote al Cruz Azul en el duelo por el título y le regale una fotografía aún más sensual. Por Arturo Moreno por lo pronto, aquí te dejamos algunas de las atrevidas imágenes de Daniela. ¡Gracias!